Muy buenas chicos y grandes, bienvenidos otro día al canal Seguimos aquí de nuevo con la comunidad de Euskadi, con el País Vasco Y hoy estamos con la Udalzaingoa, policía local del País Vasco Y estamos con la policía local de Sopelaco, Udala Que debe ser algún pueblo, alguna ciudad allí que yo no conozco Porque no me suena de nada, pero bueno Estos mods son de Mmods, ya sabéis, de todo lo que sea de País Vasco va a ser casi siempre de él Y nada, pues vamos a patrullar con la Udalzaingoa A ver que tal Voy a poner el minimapa que no le he puesto Ahí estamos Y ya me sale aquí como que busca un coche, que se nos ha escapado ya Tenemos por aquí un coche que se estaba haciendo conducción temeraria y le he perdido de vista Vale, la última posición que tenemos es esta Es por aquí Va, ya no le encontramos así ni de coña Ni de coña Va, se escapó Uy va, pues nada Vale, parece que tenemos un problema, una reyerta en la discoteca Y está abierta hasta ahora la discoteca Vamos a ver esa reyerta ¡Vay por favor! ¡Vay por favor! ¡Vaya! 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 Hace mucho que no venía aquí al club nocturno. Buenas noches señores, vamos a ver que está ocurriendo aquí, la mala tira de traductor de google. Este cabrón no quiere irse del nightclub, aunque le dijeron que se fuera. Bueno, pues una vez traducido, dice que básicamente que el de seguridad del club le quiere echar sin ningún motivo y no saben por qué. Ok, entonces, se van a salir aquí a hostias... ¡Eh, quieto! ¡Quieto! ¡Pero por qué no corres! ¡Quieto, eh! ¡Quieto! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Quieto! ¿Y el otro? ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Se te ha escapado? ¡Se te ha escapado, tío! ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, no me jodas! ¡En fin! No hay más altercados, ¿no? Solamente este. No me puedo creer que el otro se haya escapado. Que bueno, en verdad el otro era el de seguridad del club, se supone, ¿no? Thomas Anderson. Vale, tenía una orden de arresto. Buenas noches, chicas, o buenas tardes. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, hombre, esto es tan bonito! ¡Eso fue increíble! ¡Claro que está vivo! Pues eso lo he dado con la porra para reducirle. Pues nada, llevároslo en camilla. ¡Hala! ¡Aviso terminado! ¡Reyerta terminada! ¡Vamos a seguir patrullando y a ver qué tal se da la noche! ¡Y mi compi! ¡Va por atrás! ¡Hala! ¡Hasta luego, majos! ¡Y! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! ¡Joder! Pues nada, muy bien Claro, que me sale aquí en el mapa En rojo, digo, ¿qué pasa aquí? Y efectivamente, pues un incendio Bueno, y ahora tenemos un robo Madre mía, como está hoy la... Como se está poniendo el día, macho Intento de atraco Bueno, esto si... Si lo controlan los... Vale Han intentado atracar a una persona El sospechoso va en un coche Modelo burrito Matrícula 09 Juliet Sierra Mike 459 Vale, y los bomberos Donde coño están Vamos a ver si localizamos el vehículo Implicado en el... En el intento de atraco El modelo burrito No me acuerdo yo cuál es Ah, vale, se está moviendo Vale, es un vehículo en movimiento ¿Puede ser este? Vale Vale, cuando encuentres al vehículo Enciende tus luces y sirena Pues yo creo que es este Mierda Ese no es, es este Se está dando a la fuga Ah, es la furgoneta Es la furgoneta Joder Hijo puta Cómo esquivar las columnas Policía Salga del coche con las manos en alto Hostia, si son cuatro No se muevan Joder Me cago en la puta Son cuatro Madre mía Está reventando todo el mobiliario Las manos en alto Quieto No se muevan Venga, que se nos escapan Joder Se me va a escapar uno Vale, le está persiguiendo Un compañero Hostia, que lleva Lleva una betadeta Suéltala Tírala al suelo Muy bien Vale, ¿quién más se nos está escapando? Ah, vale, ya está Ya está Madre mía Cachalo, compi Porfa Ha estado guapo el aviso, eh Aquí en un momento Vale Derek Holt Vamos a pasar los datos Y detenido Vehículo de Mampara Por favor Hice de conducir caducada Vale Mira, se los llevan estos compis Vale Voy a ver el otro Voy a ver los otros Vale, a ver Payaso Vamos a cachearle Vale Vale, llevo una pistola Perfecto Otro detenido Venga Que se vayan todos No hace falta Traer tantos coches Vale Este también llevo una pistola Y me falta aquí otro Lars Jameson También lleva pistola Verificamos datos Y vehículo de detenido Vale Y luego tenemos aquí La furgoneta Vamos a pasar los datos Del vehículo también Burrito 09 Juliet Sierra Mike 459 Que bueno, ya los tenían de antes De cuando pasaron el aviso Base inseguro Vamos a ver Si llevaba algo en el interior Imagino que el material robado Bueno, no llevaba tampoco así gran cosa Pedimos grúa ¿Por qué me sale una notificación de PC componentes? Perfecto Perfecto Pues tenemos ya casi finalizado el aviso Vamos a otro aviso De actividad sospechosa En Mutini Road A ver A ver compi Sube Vamos a ver Qué es lo que pasa Ahí en esa calle Que hay Gente haciendo cosas Sospechosas Se supone que está Habiendo actividad sospechosa Por aquí Vamos a apagar las luces Aunque no se ve un pijo Por aquí Busca sospechosos En el área Aquí no está ocurriendo nada Hostia He oído un disparo He oído un disparo ¿Dónde está apuntando mi compañero? ¿Dónde está? Me estoy poniendo nervioso ¿Qué pasa compañero? Dime algo He oído un disparo Tenemos que movernos de aquí No podemos estar así Si están habiendo disparos Pero no sé si ha sido dentro del edificio No, aquí dentro no creo que haya sido Esto se supone que está abandonado No, se oyen fuera las voces O sea, debe de haber algún sospechoso fuera Voy a pedir apoyo Me está amenazando de muerte No sé si lo habéis oído Nos está amenazando de muerte Pero no se ve a nadie Hostia, está ahí ¿De dónde coño ha salido? Shots fight, shots fight Ah, vale, ya la ha batido Ya la ha batido mi compi Ya, ya, llegáis tarde Ya, ya está Ya tarde ¿Y dónde coño estaba? Este tío me suena su cara ¿Dónde coño estaba? Ha salido de ahí Está la puerta abierta Ha salido de ahí Pero ¿y yo por qué no la he visto Antes cuando he entrado? En fin, qué cosa más rara, ¿no? Espérate, vamos a darle un poco de luz A esto Porque es que no veo un pijo Vamos a ver si viene la ambulancia Madre mía Vamos a ver si Tenemos datos de este hombre Vamos a registrarle A ver si lleva la cartera o algo encima Que podamos verlo Ahora llegan los refuerzos Llevan una ganzúa Así lo más destacable, ¿no? Mark Holmes Bueno, las sirenas Si veis que tal Las quitamos, ¿eh? No sé quién coño Tiene la sirena puesta ¿Qué cojones? Se ha bugueado esto Un poquito quizá, ¿no? Va a estar muerto Efectivamente, claro Pero cómo nos vamos a morir Si le hemos abatido Bueno, pues pedimos Recursos forense Y nos retiramos todos ¿De acuerdo? ¿A dónde vais? Si tenéis la ambulancia aquí O es que hay más heridos ¿Hay más heridos? Alá Si hay aquí otro herido Hay aquí un tío muerto ¿Qué cojones? Este no lo había visto yo Igual ha sido un ajuste de cuentas, ¿eh? Igual ha sido un ajuste de cuentas O algo Está muerto también, claro Normal Ahora me diréis que también Hay más heridos Nada, está todo despejado ya Pues nada Nos retiramos de aquí Finalizamos aviso Joder, qué cansino Con la sirena Ya la que llega El forense Pues nos vamos Pues nada Ya empieza a amanecer Aquí en Sopelaco Situación bajo control Claro Si es que soy un crack Soy el mejor policía que hay ¿Cómo no voy a tener La situación bajo control? Udalt Saingoa Muy bien Tenemos aquí Vale Tenemos una orden de detención Vamos a parar aquí un momentito Contra Daniel Edwards Y me dice que lo busca aquí Daniel Edwards Vale Se encuentra en Vespucci Canals Vale Tiene Un cargo de Disturbios en la vía pública En cuatro ocasiones En cuatro ocasiones Vale Pues vamos a ir a poner Vamos a detenerle Vamos a ver si está En su casa Y le detenemos En su casa Bueno O donde la han localizado Que no sé si es su casa ¿No? No sé si ponía Que era su casa O es Que la han encontrado Y hay que detenerlo Joder Dos cochazos que hay aquí ¿No? Pues amanece aquí En un bonito día Pero vamos No será tan bonito Para la persona A la que vamos a detener Vale Localiza en este área A Daniel Edwards ¿Tenemos foto de él? Voy a parar aquí Ahí Voy a mirar Voy a mirar su foto Vale Vale Me he quedado Me he quedado con su cara Vale Y puede que sea ese hombre Que está ahí Míralo Tiene una pistola Daniel No te muevas No te muevas No ha aguantado nada Dos tiros y ala Esos que le dan la cabeza Pues nada Otra ambulancia Cojonudo Ya no sé cuánta gente Ha abatiado ya hoy Vamos Llevaba un arma Ha sido en defensa propia Efectivamente Era este Daniel Edwards Y me ir llamando También al forense Ya porque vamos Pues nada chicos No hemos conseguido detenerle Porque no ha habido manera Porque Ha sacado un arma Y nada Ha habido que abatirlo La verdad que hay vídeos Que son súper tranquilitos Y Prácticamente No hay nada De disparos Y tal Luego hay vídeos En los que Estoy disparando Todo el rato Pues nada Vamos a dar una Voltecilla Vale Me ha salido aquí un aviso Joder Era una persecución Me ha salido aquí un aviso De que Hay una persona Que Como que Como que ha parado Un coche Se está haciendo pasar Por policía O algo así Porque no coincide En la base de datos Con Con ninguna gente Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Se supone que es aquí Ey es este ¿Dónde va? ¿Dónde va? Policía Policía Salga del coche Con las manos en alto No lo volveré a repetir Sal del coche Con las manos en alto Te doy tres segundos Bueno no te doy ninguno Llevo una pistola La cojo yo Compañeros Que aviso más rápido ¿No? Ha sido rápido A veces los refuerzos Vienen súper rápido Macho Yo no sé Cómo lo hacen Vale Efectivamente Llevaba Una insignia policial Y Y Y una Y una pistola también Se ha hecho pasar por policía Básicamente Eh Pues nada Vehículos detenidos Vamos a pasar los datos A la central Perfecto Y el vehículo Pues Que se lo lleve la grúa Y vamos a verificar los datos 4-5 Foxtrot November Romeo 373 Vehículo No registrado Sin seguro Y de propietario desconocido El pack completo Vale Se lo llevan ahí los compis Y nada Pues nosotros Seguimos Continuamos aquí Señores Ya se lleva el coche La grúa Y la archa Ya se lleva el detenido Perfecto Pues Continuamos por aquí Vale Tenemos un aviso Muy urgente Se está produciendo Un ataque con cuchillo En la estación de tren En una estación de tren Vamos a ir a comprobarlo Lo que no sé en cuál ¿Qué está haciendo tren Ahí aquí? ¿Qué está haciendo tren ahí aquí? Sin nadie aquí Con cuchillos Ah vale Está aquí Policía Joder No la alcanzo Así Le voy a pegar un tiro Policía Suelta Para Suelta Suelta el cuchillo Tíralo Que me saca los puños No se mueva Muy bien Pues nada Tenemos aquí uno detenido Que no me ha hecho falta Abatirlo Por fin Bueno y el anterior También si lo contamos Perfecto Lleva una pistola Pues nada Solitamos vehículos detenidos Verificamos Sus datos Matthew Brown Hostia No habría heridos Ahí atrás Compi Quédate aquí Voy a ver si No va a ser que hubiera heridos Aquí o lo que sea Efectivamente Tenemos aquí Una persona herida Vamos a pedir ambulancia Y voy a intentar Atenderlo A ver si podemos taponar Si tiene hemorragio o algo Vamos a intentar Taponar la herida Hostia Está Está vivo Está vivo Si es que a veces Las policías locales Muy bien Pues ahora Pedimos ambulancia Bueno Ya la he pedido Que imagino Que se lo llevarán Ya se está recuperando Ya Pues si Efectivamente Se lo llevan Pues si Voy a finalizar Ya el vídeo Con la policía local De Os lo digo Ahora mismo Porque no me he quedado Con el nombre Leodaltzaingoa De Sopelaco Udala Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego No I Gracias por ver el video.